Ahí voy Hola, buenos días Hola, buenos días Vamos a esperar solamente un par de minutos más para poder dar inicio a esta transmisión De paso que también esperamos que se puedan ir conectando más personas Ya están ingresando, así que en un minuto máximo vamos a empezar esta transmisión La idea es que puedan escuchar esta propuesta que tenemos desde Agroideas del Ministerio de Agricultura y riego para favorecer o ayudar a esta situación económica difícil por la que están atravesando en general el sector agrícola pero esta vez nos vamos a detener en el sector pecuario en específico en el tema de la fibra de alpaca Entonces ya están empezando, ya están las conexiones ruego por favor solamente un minuto vamos a respetar la hora, la puntualidad pero vamos a dar también el pase a que otros colegas o otras personas interesadas puedan conectarse Entonces en un breve momento vamos a dar inicio a esta transmisión ya vamos teniendo conectados Buenos días a los que recién se están conectando vamos a tratar de hacer esta ponencia esta exposición de la propuesta de manera ágil para que se pueda conocer lo que estamos proponiendo Ok, entonces ya estamos ya haciéndola ahora y para respetar la puntualidad de las personas que han empezado a conectarse desde las 10 de la mañana vamos a dar inicio a esta transmisión Bueno, comentarles que esta propuesta parte del programa de compensaciones para la competitividad o más conocido como el programa Agroideas ¿Qué buscamos con el programa? Vamos a hablar de manera general brevemente y luego vamos a entrar ya de lleno a la propuesta Como programa lo que buscamos es ayudar al pequeño y mediano productor agropecuario que trabaja de forma asociada Tenemos varios incentivos ya en algunas otras oportunidades hemos hablado de cada uno de ellos pero en específico esta vez nos vamos a centrar en el plan de negocios en el incentivo de adopción de tecnología a través de un plan de negocios pero esto lo vamos a centrar en una propuesta que hemos desarrollado de manera conjunta como sector para de alguna manera dar una solución o una alternativa de solución a la problemática por la que están atravesando los productores alpaqueros Entonces normalmente ese tipo de transmisiones las hacemos con la participación de ustedes pero antes de empezar las preguntas antes de que puedan ir comentando en la opción de comentarios del Facebook yo lo que quisiera es que puedan atender un poquito la propuesta y luego encantados de poder recibir sus consultas, sus preguntas ¿Por qué? Porque este es un tema nuevo que estamos tratando de que ustedes lo conozcan y a través suyo, a través de los que nos están escuchando poder concretarlo Esta es una propuesta que hemos desarrollado para la cadena productiva de la fibra de alpaca con el objetivo de llegar a esto de ofrecer un valor agregado a la fibra de alpaca al vellón que normalmente trabajan los productores alpaqueros en las diversas regiones y esto vamos a ir recalcándolo esta propuesta aplica a nivel nacional bueno, en específico a las regiones donde hay producción de fibra de alpaca este es de alguna manera el valor agregado que se puede obtener de la fibra de alpaca ya a nivel de tops o a nivel de hilos pero esto va a salir más adelante entonces una de las principales o la problemática por la que hemos identificado a la que hemos identificado la cadena productiva básicamente están en tres están dirigidas en tres espacios en las actividades primarias a nivel de la crianza, a nivel del manejo y lógicamente también está involucrada la escasa infraestructura para poder generar un proceso de valor agregado y la escasa asociatividad que existe en este sector entonces como programa hemos generalizado esta problemática de la cadena en actividades primarias en servicios conexos a la actividad agropecuaria o en este caso a la actividad alpaquera y sobre todo un tema de mercado entonces esta diapositiva también va a estar disponible para ustedes, para que la puedan ver no es un tema estricto lo que estamos proponiendo lo que estamos identificando en este tipo de problemáticas a partir de allí pueden surgir y pueden haber diversas opiniones con diversos enfoques pero como para poder aterrizar esta propuesta como programa hemos identificado una parte primaria que tiene que ver con el manejo y la infraestructura productiva de la crianza de alpacas el tema de servicios para poder ofrecer valor agregado a la fibra de alpaca y un tema de mercado sabemos que, y como se verá en el siguiente gráfico el principal mercado es la industria alpaquera que ahora mismo se centra o se ha estado centrando principalmente en la región Arequipa ya conocemos las dos empresas grandes las dos industrias grandes que aglomeran toda la mayor cantidad de fibra de alpaca entonces hemos identificado dos tipos de mercado lo que va a la producción de fibra de alpaca que va a la industria alpaquera y una pequeña parte que normalmente ha ido distribuida a los pequeños artesanos entonces, como mencionaba esto no es estricto ojo, esto lo que estamos haciendo es transmitir una información previa que cada uno de ustedes puede tener diversos puntos de vista puede incluso aportar con otra problemática puede aportar con otros enfoques pero la idea es que a partir de este conocimiento de esta situación actual que puede ser distinta ojo, cada uno desde donde le corresponde estar puede tener diversos aportes y esos van a ser súper bienvenidos pero a partir de ahí lo que tratamos de hacer es que ante esta situación vamos a hacer una propuesta como programa de ideas del Ministerio de Agricultura ante esta situación y en la temporada de pandemia una de las primeras medidas que tomamos ustedes recordarán una transmisión que hicimos exactamente el día 12 de mayo propusimos destinar un presupuesto para cofinanciar planes de negocios que tienen el involucramiento o que tenían el componente de fibra de mini plantas de procesamiento de fibra de alpaca me he saltado una parte y voy a retornar a esto ¿por qué? porque como programa hemos apoyado actualmente a 33 organizaciones agrarias a 1962 productores con una inversión total de 17 millones de soles solamente en la cadena de fibra de alpaca sin embargo esta alternativa o esta propuesta estos planes de negocios que se han venido ejecutando han estado dirigidos sobre todo a la parte primaria de la producción al manejo a la construcción de infraestructura para el tema de cobertizos o la generación de la instalación de pastos o el manejo de los pastos a través de la construcción de cercos eléctricos ha estado dirigido básicamente a esa actividad primaria de la producción de fibra de alpaca sin embargo como mencionaba y retomamos en el mes de mayo ante esa situación de la pandemia la crisis económica por la que estaban atravesando y siguen atravesando los alpaqueros lo que se planteó es la construcción de mini plantas de procesamiento de fibra de alpaca y por eso destinamos un presupuesto de 10 millones de soles un presupuesto inicial para poder atender a través de la construcción e implementación de fibra de alpaca de plantas procesadoras de fibra de alpaca a organizaciones que quisieran dar un paso adicional que quisieran ofrecer empezar a dar valor agregado a la fibra de alpaca y que puedan identificar un nuevo mercado de manera conjunta a nivel sectorial involucramos a la dirección general de ganadería hacia reserva exportadora para el tema de mercados y producto de ello pudimos identificar algunas organizaciones que son las que estoy colocando en la siguiente diapositiva como verán hay algunas organizaciones que están a nivel de información inicial a nivel de elegibilidad otras organizaciones ya están desarrollando su propuesta de plan de negocios y una de las organizaciones ya está aprobada me veía los comentarios anteriormente cuando hicimos la publicación de esta transmisión y habían comentarios buenos y no tan buenos y también se toman en cuenta ¿por qué? porque a partir de ahí conocemos o al menos tenemos el conocimiento de cuáles son las orientaciones o cuáles las preocupaciones que tienen los diversos usuarios o los diversos productores ¿no? esto no ha sido esto es una realidad estas organizaciones existen y aquí sí me voy a permitir comentar que en alguna de los casos estamos teniendo una limitación debido a que donde se va a instalar estas plantas estas mini plantas procesadoras de género alpaca han tenido problemas iniciales en el sentido de que en algunas por ejemplo no contaban con energía eléctrica o la energía trifásica que es necesario para hacer funcionar este tipo de intervenciones que involucran la adquisición de equipamiento a través de una para el procesamiento de la fibra de alpaca ¿no? entonces tenemos dos organizaciones que están elegibles que están ahora mismo preparando su plan de negocios hay dos organizaciones como las comunidades campesinas de Cambria la comunidad de campesinas de Vilachave donde ya están en la formulación tenemos a cuatro organizaciones que ya están tienen su plan de negocios en evaluación y hay una que ya está aprobada esperamos que estas organizaciones que estas cuatro organizaciones que están en proceso de evaluación en el próximo consejo directivo puedan tener la aprobación final y empezar esta construcción esta implementación de las mini plantas procesadoras de fibra de alpaca eso como de alguna manera introducción a la propuesta y ahora si también me voy a detener para que brevemente también para que se conozca cómo es que trabaja el programa Agroideas porque a partir de allí es donde va a salir la propuesta que estamos desarrollando y que vamos a compartir ahora mismo el programa trabaja a través de planes de negocios y trabaja con cofinanciamiento ok el cofinanciamiento va en tres tipos de niveles a nivel de de acuerdo al porcentaje o al nivel de inversión el programa puede financiar el 80 el 70 o el 60% de la inversión para planes o hasta 125 o planes hasta 537 500 soles para ver un tema numérico el programa aporta el 80% para planes que van más allá de 125 y hasta 286 soles el programa aporta el 70% y ahí están los montos que los pueden visualizar estamos hablando de planes de negocios de 537 500 soles de 1 millón 229 mil 800 soles y 1 millón 290 mil soles ese es el tope máximo que tiene el programa y es por ello que ante esta situación ante estos límites que tenemos por cada una de las organizaciones lo que propusimos fue la generación o la implementación de mini plantas de mini plantas procesadoras y ya estamos en camino a concretar ese apoyo a través de ese presupuesto que lo lo publicamos en el mes de mayo de este año entonces hasta allí es una introducción el programa trabaja con cofinanciamiento me parece que los que están los que están conectados ya de alguna manera conocen cómo trabaja el programa entonces a partir de ahora ya viene la propuesta la propuesta es en general la creación de una de una planta ya no estamos hablando de mini plantas procesadoras ya estamos hablando de la generación de plantas de procesamiento de fibra de alpaca ya a otra escala entonces cómo nace o cómo cómo se va a implementar esta propuesta la propuesta es que se trabaje a nivel de un consorcio y ahora lo voy a explicar lo que estamos proponiendo es que a través de los planes de negocios haya una inversión que ataque o que vaya directamente a solucionar los problemas identificados en la actividad primaria a través de la recuperación conservación y mejoramiento de pastos naturales mejorar la soportabilidad de los pastos implementación de módulos de padre módulos de cobertizos manejo de reproductores asistencia técnica implementación de botiquines veterinarios y mejorar la trazabilidad productiva mediante una digitalización de la producción esa es la actividad primaria esa es una parte que va a estar incluida en el plan de negocios luego va a haber una segunda parte que también va a estar incluida el cómo lo voy a desarrollar ahora va a tener un módulo de esquila de acopio y clasificación de fibra de alpaca y luego ya viene la implementación de una planta de transformación a tops o a hilos eso es lo que vamos a tratar ahora esa es la propuesta vamos a incluir dentro del plan de negocios estos tres tipos de actividades desde actividad primaria módulos de esquila copio y clasificación y ya la planta en sí misma cómo lo vamos a desarrollar y es aquí que quiero que por favor antes de que sigan preguntando que atiendan y luego ya podemos dar pase a las preguntas cómo lo vamos a hacer a través de la generación de consorcios recuerdan ustedes que hemos hablado y hace un ratito he comentado que a través de un plan de negocios podemos ayudar a las organizaciones a diversos niveles al 80 al 70 o al 60 por ciento lo que hemos identificado es que con los topes que tiene el programa para una organización no podemos atender toda la problemática es decir con un solo plan de negocios para una organización no vamos a cubrir la actividad primaria la actividad del manejo de esquila y la categorización y clasificación menos aún la construcción de una planta de procesamiento de fibra de alpaca esa es la realidad hasta ahí estamos de acuerdo entonces lo que buscamos ahora es consorciar es decir juntar a diversas organizaciones que están dedicadas a la producción de fibra de alpaca para que a través del consorcio puedan presentar un plan de negocios que atienda la parte de actividad primaria la actividad de esquila y atienda la planta de producción de fibra de alpaca esa es la propuesta general y ahora la vamos a desarrollar con un poco más de detalle ¿cómo lo vamos a desarrollar? de esta manera vamos a ponernos en el caso que son cinco organizaciones agrarias me parece que se está viendo así ya se está viendo la siguiente lámina entonces este es el caso ¿cómo funciona el consorcio? el consorcio vamos a poner el ejemplo de cinco organizaciones que se presentan al programa y que el monto de inversión involucra un cofinanciamiento de 70% por parte del programa y 30% por parte de las organizaciones si estamos hablando de esos niveles de aporte del programa y las organizaciones estamos hablando en promedio de planes de negocios para cada una de las organizaciones de un millón doscientos mil soles con un millón doscientos mil soles para cada una de las organizaciones lo que podemos hacer es atender con una parte que en este caso hemos identificado con medio millón de soles para generar mejoras a nivel de la actividad primaria a nivel de tema de alimentación de manejo de crianza además un monto que vaya al módulo de esquila y una parte de ese plan de negocios va a estar dirigido a la planta de procesamiento de fibra de alpaca con este ejemplo estamos estamos atendiendo o tenemos la posibilidad de hacer una construcción y una implementación a través de nuestros planes de negocios de una planta de procesamiento de fibra de alpaca que puede estar valorizada en 2.5 millones de soles este es un primer escenario a nivel de la conformación de un consorcio que aglomere cinco organizaciones pero si no son cinco organizaciones y son diez organizaciones las que se presentan a nivel de consorcio podemos estar hablando de plantas de procesamiento de 5 millones de soles una planta de procesamiento que tenga una que esté conformada por diez organizaciones cada una de ellas recibiría a través del plan de negocios financiamiento para la actividad primaria una parte del financiamiento para los módulos de esquila de categorización y clasificación de la fibra de alpaca y un porcentaje de esa inversión va a estar dirigida a la planta de procesamiento de fibra de alpaca esa es la propuesta trabajar de manera consorciada con una sola organización con una sola organización no se puede lograr la implementación la construcción e implementación de una planta grande de procesamiento a través de una sola organización lo que podemos hacer es seguir ayudando y de hecho que lo vamos a seguir haciendo la construcción y la implementación de mini plantas de procesamiento de fibra de alpaca que vayan con montos de inversión de 500 mil a un millón de soles por cada una de las organizaciones eso a nivel de una sola organización sin embargo lo que buscamos es generar un impacto mayor generar que en cada una de las regiones alpaqueras identificadas como a nivel nacional se pueda generar la construcción e implementación de una planta de procesamiento de fibra de alpaca que tenga mayor capacidad que tenga mayor horizonte de mercado y luego también vamos a ver quienes son los actores que van a estar involucrados en esta propuesta con esta propuesta lo que podemos hacer es generar plantas en este caso que hemos comentado una planta de procesamiento de 2.5 millones de soles en el segundo caso a través de la conformación de organizaciones en el ejemplo son 10 organizaciones podemos estar hablando de plantas de procesamiento de 5 millones de soles se pueden juntar más organizaciones y el monto para la construcción e implementación de la planta va a ser mayor entonces la idea aquí es trabajar a nivel de consorcio a nivel de consorcio que permita tener un financiamiento mayor al que cada una de las organizaciones puede acceder como de manera independiente eso es lo que buscamos este es en el caso de 70 a 30% ahora la pregunta que a mi se me ocurriría en el caso de 80 y 20 funcionaría sí también funcionaría pero para que funcione a nivel de financiamiento del 80% por parte del programa y 20% por parte de las organizaciones lo que se necesitaría es que el consorcio esté conformado por más organizaciones esto va a depender de la cantidad de organizaciones que puedan aglomerarse en un consorcio de tal manera que una parte de la inversión sea para cada una de ellas a nivel de actividad primaria como lo hemos identificado anteriormente una parte también para cada una de ellas para el tratamiento del módulo de esquila y de clasificación y categorización y una parte de la inversión dentro del plan de negocios va a estar para la planta de procesamiento de FIRA del PACA eso lo hemos explicado con 70 a nivel de 70% por parte del programa 30% por parte de las organizaciones asumiendo que los montos de financiamiento son mayores y ese es el caso de trabajar con organizaciones o con montos de inversión que lleguen a 300 subites estamos hablando ya de cofinanciamiento de 60% por parte del programa y 40% por parte de las organizaciones agrarias incluso podemos llegar a tener en el caso de conformar a 10 organizaciones conformar tener plantas de procesamiento que lleguen a nivel de por ejemplo 13 millones de soles esta es la propuesta sabemos que hemos avanzado y hemos atendido y venimos atendiendo a organizaciones individuales a nivel individual a organizaciones alpaqueras conformadas por productores que han accedido al financiamiento para un plan de negocios a través del programa de ideas y ya tenemos en ese caso tenemos 33 organizaciones así mismo hemos atendido o estamos en proceso de atención a nuevas organizaciones que han querido dar un paso adicional y están ahora mismo preparando la propuesta para mini plantas de procesamiento de fibra de alpaca también lo hemos hecho y ese es el resultado que les he mostrado en una de las diapositivas anteriores ahora queremos dar un paso adicional queremos ya tener estamos desarrollando esta propuesta es más ya está desarrollada esta propuesta pero necesitamos necesitamos el apoyo de ustedes ¿en qué sentido? en la identificación de estas organizaciones para que reciban un aporte por parte del programa a través del plan de negocios de manera individual individual me refiero a cada una de las organizaciones pero además trabajando de manera consorciada podemos acceder a un monto de financiamiento mucho mayor que permita tener un impacto mayor a nivel de región entonces estamos hablando de plantas de procesamiento que pueden tener mayor impacto que pueden atender a mayor cantidad de productores que incluso no necesariamente tienen que formar parte de la organización también pueden acopiar en fin esta es la propuesta que estamos desarrollando que hemos desarrollado que queríamos compartir con ustedes porque a partir de allí lo que vamos a hacer es nosotros identificar a de acuerdo a las regiones a identificar actores claves que permitan acercarnos y poder desarrollar esta propuesta con más amplitud en otros espacios y ahora lo que también quería comentarles antes de pasar a sus consultas es que esto ya lo hemos hecho este no es una cosa nueva para el programa si bien es cierto es nueva para la cadena productiva de fibra de alpaca esto ya lo hemos hecho ¿dónde lo hemos hecho? en la región de Piura ¿en qué cadena productiva? la hemos hecho en la cadena productiva de Panela se identificaron a siete organizaciones que ahí las estoy publicando siete organizaciones agrarias cuya parte de la inversión estuvo dirigida al mejoramiento en campo y a un mejoramiento de post cosecha y además cada uno de los planes de negocios aportó a la generación de una planta grande de procesamiento de panela de panela orgánica este es un caso que desarrollamos en el 2014 que está funcionando que como modelo nos ha servido para tomarlo de base y poder proponer esto también para la fibra de alpaca ¿qué involucra? ¿qué involucra? o ¿qué actores están involucrados? de nuestra parte están involucrados varios actores como ministerio pero en este caso necesitamos el apoyo de los gobiernos regionales de las autoridades locales para hacer la identificación de estas organizaciones que se puedan conformar a través del consorcio tenemos el apoyo de dirección general de ganadería tenemos el apoyo de cierre de la exportadora para la identificación del mercado tenemos el financiamiento por parte del programa y la implementación también va a estar acompañada por parte del programa es decir pero necesitamos necesitamos también el acompañamiento de los actores locales de los gremios alpaqueros de las autoridades locales de los mismos productores para que puedan ayudarnos a hacer esta identificación y que esta propuesta siga avanzando la propuesta que hicimos en el mes de mayo está avanzando ha funcionado hay organizaciones con los que ya estamos trabajando hay una de ellas que ya tiene plan de negocios aprobado y esperamos a este fin de año poder aprobar las organizaciones que faltan es decir esa propuesta de mayo funcionó ahora lo que queremos es dar un paso adicional y eso es lo que estamos proponiendo y ahora sí voy a dar pase a las preguntas José Orlando Díaz Sánchez consulta ¿por qué no se amplía la devolución de apoyo a las asociaciones más tiempo por la pandemia? no se pudo sacar algunos documentos José Díaz no sé exactamente a qué te refieras con la devolución de apoyo a las asociaciones tal vez si pudieras ampliarnos un poquito más la pregunta para poder darte una respuesta adecuada normalmente tratamos de dar respuesta a todas las preguntas y en los comentarios que van haciendo en nuestras diversas publicaciones los tomamos con mucha tranquilidad con mucho con mucho positivismo ¿por qué? porque sabemos que los comentarios que realizan en buen sentido o con algunas quejas o sugerencias los asumimos los asumimos porque de eso se trata de tomar sus apreciaciones para que a partir de allí poder mejorar nuestra intervención sin embargo para poder dar una respuesta adecuada si quisiera por favor en este caso José Díaz que nos puedas dar mayor detalle la pregunta el señor Flores las centrales de cooperativas se necesita estar en consorcio ojo que aquí no se necesita estar en consorcio para participar como del programa Agroideas ¿ok? hay que diferenciar estamos hablando de que pueden tener el apoyo para cada una de las organizaciones para cada una de manera independiente sin necesidad de estar en un consorcio si lo pueden hacer y la ventanilla abierta la tienen disponible si necesita en este caso señor Flores Mara necesita presentar a su organización a su cooperativa para recibir el financiamiento del programa a través de un plan de negocios lo puede hacer sin embargo lo que estamos proponiendo y lo que estamos transmitiendo es que a través de solamente la atención a una organización o a una cooperativa no podemos tener los niveles de inversión que se necesitan para la construcción e implementación de una planta de procesamiento de fibra de alpaca de mayor capacidad lo podemos hacer a través de mini plantas de procesamiento o plantas de procesamiento que no superen el millón de soles eso si lo podemos seguir haciendo es más lo venimos haciendo sin embargo lo que queremos es dar un salto adicional y para poder dar ese salto necesitamos de su apoyo necesitamos de que si las organizaciones no solamente reciban el aporte el financiamiento de su plan de negocios sino que a través de su plan de negocios puedan conformar un consorcio que pueda acceder a este nuevo tipo de financiamiento esa es la propuesta Lulita buen día la idea la idea de crear consorcios aplica también para otras cadenas productivas o solo para fibra de alpaca como mencionaba esta propuesta de consorcio podría aplicar a otra cadena productiva ya lo hemos hecho en la región de piura en este caso estamos desarrollando esta propuesta para la cadena de fibra de alpaca pero podría aplicar tranquilamente a una nueva cadena productiva que cumpla con las condiciones y la identificación que se ha hecho en este caso la experiencia que tenemos en la que es en la cadena productiva de la caña de azúcar con el procesamiento para obtener la panel orgánica pero y ahora estamos desarrollando la para la fibra de alpaca pero a la pregunta podría aplicar a otras cadenas productivas Jimmy París buen día a todos en todo caso se tendría que trabajar con las cooperativas al que trabajar con las cooperativas alpaqueras no necesariamente no necesariamente es más las mismas pueden conformar un consorcio una cooperativa con una pequeña organización de productores no 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 se trata solamente de trabajar con las cooperativas ok las cooperativas para el programa es una forma de organización es una forma de asociación el caso de las hay que tener en cuenta lo que mencionábamos el programa beneficia con este tipo de incentivos a organizaciones agrarias y dentro de una organización agraria podemos estar hablando de una asociación de pequeños productores podemos estar hablando de una cooperativa podemos estar hablando de otro tipo de forma asociativa pero no necesitamos o no necesariamente tiene que ser el consorcio estar conformado por cooperativas no no es así José Becerra buen día de repente saben cuánto cuesta en el mercado nacional la libra de fibra de alpaca José si gustas nos escribes por interno para poder atender las preguntas que están relacionadas con la propuesta que estamos planteando y poder dar respuesta a tu pregunta José Bayona en un futuro esta propuesta también aplicaría para el sector agropecuario porque con un solo plan de negocios se mejora solo una parte de las necesidades es correcto es correcto José Bayona lo que mencionábamos el plan de negocios o perdón vamos a plantear la respuesta de otra manera la organización agraria en determinada cadena productiva tiene diversas problemáticas que pueden estar a nivel de campo a nivel de post cosecha o incluso a nivel de la comercialización pueden ser una dos o tres o las tres juntas pero nuestros topes de financiamiento por cada una de las organizaciones lo que involucra es o lo que logra es identificar digamos la problemática más resaltante para que a través del apoyo a través del plan de negocios se pueda dar una solución adecuada eso es lo que identificamos y es por ello que planteamos en su momento la generación de pequeñas plantas de procesamiento de fibra de alpaca eso por un lado eso nos ha llevado a atender a organizaciones que han dado un paso adicional y que al inicio del próximo año incluso terminando este año vamos a obtener resultados a nivel de aprobación de planes sin embargo efectivamente lo que menciona José es cierto no estamos cubriendo toda la problemática entonces lo que estamos haciendo es de alguna manera poder juntar o aglomerar a través de un consorcio a organizaciones agrarias para que a través de esa forma de consorcio de esa forma de presentarse al programa puedan acceder a un beneficio mayor por eso que en cada uno de los planes de negocios se está atacando para cada una de las organizaciones que forman el consorcio se está atacando la problemática definida a nivel de actividad primaria luego a nivel de un de un inicio de un valor agregado a través de la esquila porque la esquila si no está bien manejada también afecta al vellón y posibles pérdidas en la calidad y también un tratamiento a nivel de categorización clasificación de la fibra de alpaca esa es una segunda etapa y con la tercera etapa ya cubrimos lo que quedaría que es la implementación la construcción e implementación de una planta de procesamiento de fibra de alpaca de mayor capacidad de mayor volumen que tenga un horizonte de mercado esto implica que también acompañemos a las organizaciones que se presentan a este tipo de consorcio con el tema de estudio de mercado y hay un compromiso ya de cierre y ser exportadora de dirección general ganadería para que nos apoyen la parte técnica de la propuesta en la identificación del mercado para poder dar una alternativa a un nuevo mercado una nueva identificación del cliente que permita también a la organización o a todos los productores que conformarían este consorcio tener accesos a mejores a mejores precios de producción de fibra y con eso si estaríamos de alguna manera atacando toda la problemática identificada de la cadena productiva Mirta buen día una organización de cuántos socios mínimo tiene que estar conformado como hemos venido hablando en otros tipos de transmisiones Mirta el programa no tiene un tope mínimo de socios ok lo que sí hemos 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 respondido en más de una vez que lo que el programa lo que trabaja es a nivel de de promedios el promedio de una organización que se presenta al programa es de 20 socios pueden haber de 20 de 30 de 40 incluso de 50 socios hemos podido atender entonces no hay un mínimo pero sí también deben considerar que y también se los recomiendo que puedan verificar o puedan revisar los instructivos de los en este caso de adopción de tecnología ¿por qué? porque también hay un tope por socio hay un tope máximo por socio que está destinado en 4 o está previsto de 4 IT por socio entonces esto también hay que considerarlo al momento de hacer un planteamiento de este tipo ¿no? buenos días Bruno ¿aplica para la cadena productiva de fibra de vicuña? podría aplicar podría aplicar pero este tipo es otro tipo de análisis que lo vamos a ver ¿por qué? porque en el caso de la vicuña sí necesitaríamos más orientación de parte de la dirección general de ganadería porque la vicuña tiene otro tipo de tratamiento podría aplicarse sí podría aplicarse como podría aplicarse a cualquier tipo de cadena productiva que requiera un tipo de financiamiento mayor y que a través de un plan de negocios no se pueda atender ¿ok? Rómulo Quispe ¿una cooperativa puede acceder al programa Agroideas? por supuesto Rómulo como lo hemos venido lo hemos respondido anteriormente esto no implica que si una cooperativa o una organización quiere participar de los incentivos que tiene el programa para cada una de las organizaciones lo puede hacer esto no es excluyente lo que estamos tratando de transmitir ahora mismo puede es que esa es una propuesta de trabajo en consorcio esto no implica que Agroideas está trabajando a partir de ahora con consorcios no Agroideas seguirá atendiendo al pequeño y mediano productor a través de su organización agraria a través de su cooperativa a través de la forma asociativa que se presente dentro del programa al programa ok esto no implica que dejemos de atender a las otras organizaciones a las cooperativas que se están presentando eso no la cooperativa puede acceder tranquilamente a los diversos beneficios que tiene el programa sin embargo como mencionaba esta propuesta está pensada para el consorcio de organizaciones no ha identificado su nombre pero dice nos podría detallar la experiencia de operatividad en la planta quien administra como es la participación de asociaciones en la planta efectivamente mire cada una de las organizaciones que se presenta al consorcio tiene su propia directiva ok tiene su propia directiva y eso no va a cambiar y cada una de las organizaciones recibe el incentivo por parte del programa de la misma forma que viene trabajando el programa sin embargo se crea una nueva directiva a nivel de consorcio conformada por cada uno de los directivos de cada una de las asociaciones este consorcio es el que va a administrar la planta y es por ello que si se necesita un tipo de formalización a nivel de la organización de cada una de las organizaciones como lo venimos exigiendo y lo venimos pidiendo para cada una de las organizaciones pero a nivel de consorcio también va a haber un involucramiento formal ¿por qué? porque no podemos dejarlo a libre albedrío ni que se definan sin tener unos sin tener unos unos documentos que sustenten la participación de cada una de las de las organizaciones que conforman el consorcio ¿ok? ¿cómo es la participación de las organizaciones en la planta? sencillo lo que mencionaban hay una organización que tiene un financiamiento de un millón doscientos mil soles que es el ejemplo que hemos venido a transmitir un millón doscientos mil soles una parte de ese financiamiento va para la organización agraria para cubrir su actividad primaria una parte también va a la organización agraria para acompañar el tema de la esquila y la clasificación y categorización y una parte de ese financiamiento va dirigido al consorcio es por ello que necesita crear ese consorcio pero para crear ese consorcio primero tenemos que identificar a las organizaciones que quieran dar este paso esto como mencionaba y dando respuesta también a la primera a una de las preguntas no estamos ahora trabajando solamente de esta manera simplemente estamos ampliando nuestras intervenciones a través de este consorcio que ya ha tenido una experiencia previa en la región de Piura Saúl Espinosa ¿por qué no están considerados los productores de alpaca de la región Junín como actores involucrados? Saúl aquí no estamos hablando de productores de determinada región estamos hablando de los productores de las diversas regiones que están dedicadas a la producción de fibra de alpaca entonces si Saúl Espinosa déjame corregirte un poquito allí porque no estamos aquí hablando de que esto aplica a la región Junín esto aplica para la región Cusco esto aplica para Puno esto aplica para Guadalcan no 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 ahí Saúl por favor no este no confundas a los que nos están escuchando y los que están leyendo tu comentario y esto va para todos esta propuesta va para todas las regiones que tengan que tengan un que sean productoras de alpacas esta es una propuesta para todo esta es a nivel nacional no estamos identificando determinada región y si te refieres a la propuesta de la construcción de las mini plantas que es la primera etapa que hemos venido desarrollando como programa agroideas si te refieres a eso Saúl tampoco hemos identificado de que regiones pertenecen entonces yo si lo que te agradezco es si tienes alguna propuesta de la región Junín donde estás haciendo la demanda la puedes presentar no hay ningún inconveniente Saúl Espinosa Ramiro Salas buenos días somos varias familias dedicadas a la producción de fibra de alpaca ¿cómo podemos acceder o participar a ese programa? Ramiro lo que si te recomiendo es que puedas revisar los instructivos para que puedan orientarte o en todo caso indicarnos de que región te estás comunicando para poder a través de nuestra unidad regional correspondiente poder orientarte y darte la información inicial para que puedas presentar la propuesta de acuerdo a los incentivos que tiene el programa seguimos este Lulita ¿tiene alguna estructura la formulación del plan de negocios en el caso de consorcios? si podría compartir alguno a ver la estructura del plan de negocios es la misma la estructura del plan de negocios es la misma no hay ningún cambio y simplemente que en cada una el formato del plan de negocios que tenemos para las diversas organizaciones agrarias a nivel nacional no en una región específica sino a nivel nacional es la misma estructura lo que si lo que lo que se amplía es en el caso del monto de la estructura de la inversión donde se indica cuáles son los lo que se va a adquirir y ahí una parte va a estar dirigida al consorcio pero el formato no cambia no cambia otra vez a ver interesante la propuesta detállanos la participación de asociaciones en la planta y en operatividad saludos desde Puno a ver la participación de las asociaciones va a ser de acuerdo a lo que aporten es decir vamos a poner un ejemplo estamos hablando de una planta y la planta primero implica la construcción hay una parte de cada uno de los planes de negocios que va a involucrar la construcción o sea el financiamiento va a estar dirigido a la planta luego van a estar lo que sigue es la implementación y una parte de las organizaciones una parte de cada una de las organizaciones va a tener el financiamiento para este equipo que va a hacer va a permitir funcionar a la planta entonces esa es la estructura no se complique mucho esta propuesta es súper sencilla hay una parte del plan de negocio de cada una de las organizaciones que va a su actividad primaria al tema esquila y tratamiento de clasificación y categorización y la otra parte va a la planta cuando estamos hablando de la planta allí estamos hablando de ya una nueva estructura formal a nivel de consorcio que permita operativizar eso y allí se va a definir de acuerdo a las organizaciones que se presenten si son 5 si son 10 si son 15 cómo se va a operar la planta y es por ello que una vez que tengamos identificadas las organizaciones se verá cuál es la capacidad que se requiere para esa planta ¿no? entonces por ese lado este es la lo que le quería comentar luego señor Quisper Ramos buen día con la finalidad de incentivar el mejoramiento genético con la finura de la fibra el centro de acopio debe comprar bellones clasificados por su finura pregunta ¿esto es posible? es posible comprar bellones clasificados por su finura pero ojo que estamos hablando de aquí de que esto funciona con el concepto de asociatividad es decir organizaciones conformadas por productores estos productores ofrecen su fibra a su organización y esta organización a su vez a la planta conformada por el consorcio entonces no estamos la idea es trabajar de manera conjunta para poder atender a un mercado nuevo ¿no? entonces eso sí igual comprar bellones clasificados por su finura no sé si te refieras adentro de la misma organización o comprar de otros productores pero la idea es trabajar de manera consorciada con las organizaciones con sus productores Alex Toledo la implementación de mini plantas de procesamiento de fibra de alpaca ¿cuántos socios como mínimo se requiere? no es que sea una cantidad de socios mínimos para las mini plantas no estamos hablando de planes de negocios que en promedio tienen 20 socios ¿no? entonces lo que sí hay que evaluar de acuerdo al monto al tope máximo de financiamiento por cada uno de los socios si con 20 socios se puede hacer la construcción de una planta una mini planta de procesamiento de fibra de alpaca Aníbal Salvatierra buenos días ¿hasta cuándo se pueden presentar propuestas de elegibilidad de asociaciones? tengo a dos asociaciones que desean participar en el rubro de papa nativa y cuyes ¿qué requisitos se necesita para su participación y hasta qué fecha es el plazo? señor Aníbal Salvatierra la ventanilla del programa está aún abierta pueden seguir presentando sus propuestas para el caso de los requisitos yo lo que les sugiero para no poder desviarnos del tema que estamos exponiendo que pueda revisar los instructivos tal vez si a través o nos indique de qué región se está comunicando para solicitar a nuestra unidad regional correspondiente le dé la información adecuada Renato Pinto buenos días nosotros hemos trabajado con Agroideas como asociación ahora somos una cooperativa podemos acceder al programa hay que evaluar señor Renato cuál es si la cooperativa es una nueva persona jurídica yo lo que le pido es por interno poder escribirnos para poder dar una respuesta adecuada igual para no salirnos del tema de la propuesta de intervención en estas plantas de procesamiento de fibra de alpaca Enrique buenos días una consulta los consorcios pueden ser entre organizaciones de alpaqueros y empresas privadas lo que pasa es que la empresa privada tiene este consorcio ojo que lo del el programa el programa no está dejando de atender a los productores ojo eso sí si la empresa privada está conformada por productores de acuerdo pero si está conformada por socios que no tienen producción inmediata y no son productores ahí no va a poder ser factible este consorcio aplica también para productor sigue aplicando para productores están dando un paso adicional pero seguimos hablando de pequeño y mediano productor agropecuario en el caso de las empresas sociales pueden aportar la contrapartida económica o en bienes no esta contrapartida el señor Enrique por parte del programa o lo que se le exige al programa es una contrapartida económica monetaria monetaria Alfonso en las últimas actividades como préstamos de parte de Agrobanco Proyecto de Mejoramiento Genético de Minagri solo toman en cuenta ciertas regiones del país Agroideas procederá de la misma manera señor Alfonso Agroideas trabaja a nivel nacional a nivel nacional tiene intervenciones en cada una de las regiones en algunas más en algunas menos y es por un tema de que las mismas organizaciones son las que se han puesto las pilas y han presentado sus propuestas y es por ello que podemos tener mayor intervención en las regiones de Puno en la región de Cajamarca San Martín Piura porque son regiones que a través de sus autoridades locales a través de sus los mismos capacitación de consultores han podido presentar alternativas pero Agroideas trabaja a nivel nacional este año lo que estamos lo que hemos hecho es trabajar no a demanda de las organizaciones sino ir a estas regiones donde hemos tenido menos intervención como programa pero Agroideas trabaja a nivel nacional bueno Lulita los gobiernos locales regionales u otras entidades públicas podrían asumir la contrapartida de una organización por supuesto que no ¿por qué? porque también son Estado y el requisito es que las organizaciones no hayan recibido en la misma en una misma propuesta dos veces financiamiento por parte del Estado el Estado es Agroideas en este caso y la municipalidad el gobierno regional también es Agroideas lo que puede hacer el gobierno regional o el gobierno local es ayudarnos a identificar a las organizaciones ayudar a conformar a las organizaciones ayudarnos a incluso a poder contratarles un consultor que pueda ayudarles con el plan de negocios pero no pueden aportar el financiamiento de la contrapartida Wilbert Ticona buenos días en un plan de negocios para alpacas puede incluir a las vicuñas para dar valor agregado en la fibra ahí sí hay que ver la propuesta del plan de negocios no podríamos dar una respuesta adecuada no sé cómo sería colocar en un solo plan de negocio la atención de vicuñas y alpacas tal vez lo podemos trabajar pero tratemos de no alejarnos de la propuesta que estamos desarrollando igual vamos a tomar las preguntas que están haciendo para poder dar la respuesta adecuada señor Enrique otra consulta si la asociación de alpaqueros participante en el consorcio anteriormente ya fue beneficiario de abrideras en la parte productiva básica puede formar parte del consorcio y recibir nuevamente apoyo se puede plantear como proyecto de escalamiento no ahí no hay que saber que el apoyo por parte del programa ya estuvo ya lo recibió la organización habría que ver si es que podría participar del consorcio creo que podría participar con cargo a hacer la evaluación correspondiente del área legal ojo con cargo a eso yo creo que si podría participar el consorcio pero recibiendo una el financiamiento solamente para la parte que corresponde al consorcio no para la actividad primaria ni para el módulo esquila pero con cargo a que nuestro departamento legal pueda dar la respuesta adecuada Alfonso en las últimas actividades como préstamos de agrobanco ya hemos respondido esa pregunta señor Alfonso Lulita ah ya podrían asumir la contrapartida ya hemos respondido Rildo una empresa privada puede asumir la contrapartida del consorcio más que la contrapartida del consorcio la contrapartida de las organizaciones señor Rildo si podría una empresa privada si podría asumir la contrapartida económica de la propuesta Roxana buenos días cuántas organizaciones mínimo deben formar un consorcio por favor si podrían facilitarme el instructivo gracias el instructivo está disponible el instructivo es un documento de acceso público y lo que te ruego ya se me fue la pregunta que puedan Roxana que puedan visitar nuestra página web o indicarnos de qué región nos hablas para que nuestra unidad correspondiente nuestra unidad regional correspondiente se pueda en contacto contigo ahora cuántas como mínimo debe depender hemos puesto en el caso de 5 organizaciones y estamos hablando que a nivel de 70% por parte del programa y 30% por parte de las organizaciones podemos implementar plantas de procesamiento de fibra de alpaca de 2.5 millones de soles podemos si queremos ir a un financiamiento mayor para tener una planta de mayor capacidad tendríamos que juntar a más organizaciones Juan José Garagorri ¿cuál ha sido la problemática para hacerlo viable este proyecto? ya que según entiendo desde mayo a la fecha solo tienen un plan de proyecto aprobado Juan José no hay que confundir las propuestas ojo que si tenemos un plan aprobado efectivamente no es por la propuesta en sí mismo sino que hay por ejemplo ahorita puedo identificar a dos organizaciones que incluso tienen el plan de negocios formulado pero no se puede implementar porque les falta la energía trifásica y las condiciones para hacer la implementación de la planta entonces la mini planta entonces si tenemos el compromiso de la autoridad local competente para poder ayudar y gestionar ese tema y así poder empezar la implementación de este plan de negocios entonces esta propuesta es un segundo paso no es que la primera no haya funcionado y tenemos la información a la mano y el que gusta por favor que le escriba y podemos conversar al respecto interesante nos podría detallar cual sería la participación de asociaciones en la operatividad de la planta quien administrará posteriormente el consorcio lo administraría el consorcio Susana buen día a todos cuantos años de antigüedad debe tener para ser beneficiario por lo menos un año Elisa Rojas buenos días yo tengo un grupo de 10 integrantes se puede participar o tengo que estar registrado en una asociación tiene que ser una organización hemos venido comentando que el beneficio que se obtiene por parte del programa siempre es a través de una organización agraria Gisela buenos días el consorcio puede estar integrado por instituciones públicas y privadas no el consorcio está conformada por organizaciones de pequeños y medianos productores ese es nuestro beneficiario ese es nuestro beneficiario final queremos no solamente mejorar a nivel a cada una de ellas a nivel productivo sino a nivel de gestión y es por ello que también estamos involucrando y esta es una segunda etapa inmediatamente a la generación de este consorcio que se comprometan y que haya una segunda etapa inmediata con un plan de gestión empresarial que permita tener un consorcio consolidado que permita que este consorcio sobrevive en el tiempo sea autosostenible en el tiempo Manuel Arias buenos días para acceder a la planta ¿cuánto volumen de fibra debe tener? depende Manuel Arias depende de la capacidad de la planta hay que evaluar no hay una respuesta exacta a la pregunta Melida Quispe si dentro del consorcio alguna de las organizaciones ya se benefició con el programa ¿aún pueden participar en el consorcio? nuevamente con cargo a que nuestro departamento legal se pueda manifestar yo creo que se puede presentar sí pero solamente recibiendo la parte que corresponde a la planta no a la parte ya de que ha recibido ya la intervención por parte del programa en la experiencia anterior de Panela son seis organizaciones un distrito no más tiene más de diez organizaciones podría financiar normal a un distrito no estamos hablando aquí de distrito estamos hablando de organizaciones estas organizaciones pueden estar en diversos distritos pueden estar en un distrito hay que manejar el tema logístico de cómo se daría el acopio para el llevado de la planta etcétera pero a la pregunta correcta si se puede financiar a un distrito en específico lo pueden hacer se puede hacer de acuerdo a cómo se conformen estas organizaciones buenos días una organización de siete socios cada uno tiene tres hectáreas haciendo un total de 21 hectáreas de terreno productivo pueden solicitar financiamiento al programa de ideas depende de la propuesta Brisa depende de la propuesta no sabemos de qué cadena productiva así como lo están mencionando si podría pero no sabemos si esa propuesta con esa cantidad de hectáreas puede ser sustentada sostenible en el tiempo buenos días ya hay un mercado como destino final para el material agregado de fibra de alpaca en esto de pandemia o es a largo plazo es en el corto plazo estamos haciendo el primer paso es transmitirles esta propuesta el segundo paso ya estamos recepcionando y recibiendo toda la información necesaria de la planta o el contenido de la planta cuál es el cuál es el equipamiento y tal de la dirección general de ganadería y de inmediato y en paralelo estamos trabajando con un CRC de exportadora para hacer el estudio de mercado correspondiente que identifique determinado cliente para esta nueva propuesta Lelys Coronel buenos días una consulta a la SAIS califica para solicitar apoyo a este incentivo hay que ver el tipo de constitución que tiene la SAIS no podría darte una respuesta exacta Lelys si nos escribes por interno pero si necesitamos el tema de la cuáles son los estatutos cuáles son los estatutos para evaluar si puede aplicar al programa Henry el monto de la contrapartida nos indicaron que tiene que estar en una cuenta bancaria ¿en qué momento se realiza el depósito a la cuenta bancaria de la asociación Henry? esto es un tema ya de plan de ejecución del plan de negocios eso suele estar en un cronograma de desembolsos lo que te pido es en todo caso si ya tienes una organización escribirnos por interno para poder darte la respuesta adecuada para no desviarnos del tema Oscar aplica para los criadores de alpaca de puno aplica a nivel nacional para todos los productores de alpaca señor Oscar y agruidas exige terreno o infraestructura a nombre de la organización para financiamiento en plantas ¿qué alternativa plantea un consorcio? no tienen terreno no infraestructura esto hay que evaluarlo a ver dónde sería primero identificar el terreno adecuado ver de quién es el terreno ojo aquí hay que diferenciar dos cosas cuando estamos hablando de mini plantas de procesamiento necesitamos el nombre el terreno a nombre de la organización que recibe ese plan de negocios cuando estamos hablando del consorcio y es por ello que les comentaba al inicio que se trata de una nueva figura formal este consorcio tiene que estar formalizado bajo diversos directivos bajo diversos estatutos y ahí se definirá el tema del terreno si está a nombre de todas las organizaciones eso se va a definir eso es un tema formal que debe estar bastante establecido entonces esta es la idea en el caso de la de la panela yo recuerdo que se trabajó en una en una este el aporte fue de todas las organizaciones para el terreno que ya tenían a nombre de ellas pero igual se tiene que evaluar ese tema se tiene que incluir este tema porque es un tema importante y crítico dentro de la propuesta está contemplada la inclusión de un capital de trabajo para la adquisición de fibra alpaca no agridia rindo no trabaja no financia capital de trabajo y es por ello que mencionábamos anteriormente que el concepto de asociatividad tiene que estar bien establecido en cada uno de los productores que van a participar de esta propuesta si no no funciona así de sencillo si no hay un trabajo donde se requiera este tipo de intervenciones o sea y si no hay un compromiso también de parte de los productores esta figura no funciona lamentablemente hay unos no requisitos sino unos supuestos que permiten desarrollar esta propuesta John Romani buenos días la presentación del plan de negocios virtual no tiene oficinas a nivel nacional tengo dudas John por favor dinos de que región nos habla para poderte en contacto con la unidad regional correspondiente Edgar en caso de planes de negocios de apicultura como se reporta la disponibilidad de terreno considerando que se realiza transhumancia Edgar ya hemos hablado en algún momento de la apicultura es más ya hemos establecido un tema específico dentro de los instructivos te recomiendo que puedas revisarlos porque ya está establecido ahí nos hemos adecuado a esa situación que estás mencionando y como pregunta final buenos días ¿cuáles son los pasos para hacer un plan de negocios para la construcción de plantas procesadoras? el mismo que se sigue para cualquier plan de negocios del programa entonces hasta aquí vamos a llegar con las preguntas porque el tiempo ya no nos favorece de hecho que esta es una primera aproximación si existen dudas igual las vamos a seguir respondiendo de acuerdo a los comentarios que hayan ido colocando en la transmisión les agradezco su participación esta es una nueva propuesta la vamos a seguir desarrollando en diversos en diversos en diversos ámbitos en diversos de acuerdo también al compromiso que se vaya teniendo los productores de las autoridades locales de los gremios alpaqueros etcétera entonces como programa esa es la propuesta que tenemos para los productores alpaqueros vamos a tratar de concretarla de acuerdo también a la disponibilidad de los productores de acuerdo a todos los agentes que están involucrados en este desarrollo y les agradezco nuevamente por la oportunidad que nos brindan por el apoyo que nos siguen dando por sus consejos sus sugerencias que siempre los tomamos en cuenta para poder seguir mejorando nuestras intervenciones muchas gracias y hasta una nueva oportunidad gracias